¡Chicos! Hoy tenemos en el canal un nuevo episodio de la Gran Liga Como estáis viendo en el día de hoy Tenemos la mejor plantilla de la Juve Que podemos hacer en FIFA 19 Ya sabéis que nos quedan muy muy poquitos episodios De hecho nos queda la Juventus y el Real Madrid como equipos como tal Ya sabéis que este año también íbamos a hacer las selecciones alternativas De las ligas, de la Liga Santander, de la Liga 1, de la Bundesliga Pero eso dependerá si vosotros lo queréis Si me lo ponéis abajo en los comentarios Si apoyáis este vídeo También ya sí que es verdad que tenemos muy cerquita FIFA 20 De hecho la semana que viene nos vamos ya al evento de captura Así que chicos suscribiros porque se vienen vídeos espectaculares Así que como siempre vamos a montar la plantilla Vamos a jugar los tres partidos en el día de hoy Pero antes recordaros que en el último episodio de la Gran Liga Tuvimos la participación del Manchester City Para el que no lo viera se la voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita Y ahora sí chicos vamos a comenzar con la plantilla Vamos a ver que tal equipo se nos ha quedado con la Juve Así que vamos a comenzar Venga comenzamos por la portería Donde aquí nos vamos a encontrar a Chesney de media 89 Como veis chicos me tocó en rojito Lo he tenido guardado para esta serie Así que le vamos a utilizar lateral derecho Vamos a tener a Cancelo de media 94 Pareja de centrales Por un lado vamos a tener a Kielini de media 95 Y acompañándole vamos a tener a este Barzagli Fin de una era de media 90 Y para completar la línea defensiva En el lateral izquierdo vamos a tener al lateral izquierdo Que más he utilizado yo este año Tenemos a este Alessandro de media 93 Es un Alessandro que como veis ha jugado conmigo 242 partidos Y como estáis viendo es una línea defensiva muy pero que muy fiable Pasamos ahora con el centro del campo Donde como medio centro ofensivo Nos vamos a encontrar a Enric Khan de media 91 Acompañándole por los laterales tenemos Por un lado a Bentancur El uruguayo de media 89 Y por el otro lado chicos tengo dudas Porque la opción de más media sería Pianito 88 Pero creo que este Matuidi de media 87 Es un jugador más completo Un jugador que me va a aportar más a la plantilla Así que va a ser el elegido para esta gran liga Y como enganche y como medio centro ofensivo Nos vamos a encontrar a Douglas Costa de media 90 Como veis no le arreglaron su carta Lleva con esta imagen desde que la sacaron Un Douglas Costa que tiene unos números bastante buenos 5 estrellas peligrosas como veis No me ha costado nada caro Tan solo 90.000 moneditas Y nos quedaría la pareja de delanteros Que por un lado vamos a tener a Paulo Dybala de media 92 Un Dybala que como sabéis esta carta es extremo derecho Le vamos a tener con 7 de química Y para completar la plantilla Como no podía ser de otra manera Nos vamos a encontrar a Cristiano Ronaldo de media 99 Un Cristiano que como veis podemos elegir O bien la carta Totti o bien la carta Toth Yo me voy a decantar por la carta Toth Porque creo que es un poquito más completo Así que chicos esta va a ser la plantilla que vamos a utilizar En el día de hoy Como veis una Juve que también aspira a todo Quizá lo peor que tenga este equipo sea el centro del campo Aún así creo que tenemos buenos jugadores Así que chicos vamos ya a por el primer partido A ver si conseguimos batir la puntuación de la plantilla del Tottenham Venga primer rival para la Juve Joder vaya equipito A ver es otro equipo sin química Con Haber de central Yo no se la gente que hace con su vida Tiene al Cristiano Ronaldo Totti de alquiler Tiene al Nazario Tiene a Pelé Tiene a Mbappé Totti Tiene a Kante Totti Luego si que verdad que tiene a Kompany A Kasdod Ahí fuera de posición Como veis equipo muy muy bueno La química si que verdad que es muy baja Pero tiene jugadores muy potentes Un equipo que nos puede hacer daño Así que chicos vamos a ver si la Juve Consigue la primera victoria A Matuidi Con Douglas Cristiano La tiene Bentancur Bentancur para Cristiano Dybalita Dybalita Llega el primero de la Juve Minuto 12 de partido Nos adelantamos 1 a 0 Tiene Bentancur Dybala Dybala buen malón para Cristiano 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 la pega El segundo de la Juve No perdona Cristiano Además el rival La ha dado al pause Se puede terminar aquí Este primer partido Minuto 14 Yo creo que No va a tirar del cable Si no tiene el cable Puede ser bueno para nosotros Porque vamos a marcar Muchos más goles Así que chicos Vamos a continuar Cuidado Cristiano Cristiano dentro de la área Cristiano la pone a Grietman Y nos recorta distancia Nuestro rival No perdona Grietman Minuto 21 de partido 2 a 1 Ya no pasa nada Vamos Douglas Douglas Costa Balón para Cris Cris Y gol de Cristiano Gol de Cristiano Acción reacción Nada más sacar de centro Llega el tercero Bien Rekan Dybala Con Cristiano Otra vez Dybala Ahí va Dybalita Dybalita se frena Balón para Cris Cristiano Llega el cuarto De la Juve Madre mía Creo que ya va Half-trick de Cristiano Minuto 31 4 a 1 Cadremos córner Buen balón de Dybala Remata Cristiano Y llega el quinto Llega el quinto En el 37 Cristiano No perdona 5 a 1 Que bien Matuidi Dybala Con Cancelo Dybala Dybala la pega Y otro Y otro de Dybala Madre mía Vaya lluvia de goles Si el episodio pasado Con el City Fue una auténtica locura Este no iba a ser menos Sexto Gol de Dybala Pues se acabó Chicos Se acaba la primera parte Muy buena primera parte Nos vamos Con 6 a 1 En el marcador 14 tiros 8 a puerta Nosotros Nuestro rival 2 tiros 2 a puerta Vamos a ver que pasa En esta segunda parte A ver si con un poco de suerte El rival nos acaba tirando del cable Cuidado con MAP MAP Saca al centro Ronaldo Máxima eficacia del rival Dos centros Dos goles Recorta distancia Minuto 60 Marca Cristiano 6 a 2 Bien Bendancur Balón para Dybala Dybala La tiene Matuidi Matuidi no Perdona Minuto 70 Marca al francés 7 a 2 Bien Matuidi Sale la Juve a la contra Cristiano Para Dybala Dybala para Cristiano Quiere más la Juve Abre Cristiano Para Douglas Douglas Llega al octavo Minuto 84 De partido Juve 8 Nuestro rival 2 Y se acabó chicos Se acaba este primer partido Partido Espectacular de la Juve Partidazo de Cristiano Con 4 goles Dybala 2 goles 8 a 2 En el marcador Como veis 20 tiros 3 a puerta Nosotros Nos dirán 9 tiros 4 a puerta Y vamos ya chicos A por el segundo partido Venga Segundo rival Para la Juve Esto por lo menos Un equipo En condiciones Di María Tots Tiene a Neymar Tiene a Vinaldo Ni Fernandinho Rojos Rashford Tiene a Mahrez También Naranjita Tiene al screen Creo que se llama Ampadou David Luiz Flashback Tiene a Alisson Tellez Wanbissaka La verdad Buen equipo Para este segundo partido Vamos a ver Si la Juve responde Como en el primero Y venga chicos Vamos a por ello Ojo Neymar Para Rashford Rashford Que bien lo ha hecho Y gol Gol de mi rival Que lleva toda la primera parte Haciendo el retrasado Con regatitos y tal Llevará Por lo menos 70% De posición del balón Ahora lo veremos En el descanso La verdad Que el chaval Juega muy muy bien Empieza a perder la Juve 0 a 1 Y ahora es la última Ronaldo No No me deja Se acaba esta primera parte Muy mala primera parte Sinceramente Ha tenido él Todo el balón Todo el rato Las ocasiones para él Como veis No he tirado Ni siquiera a puerta 66% de posición 4 tiros 4 a puerta a él Hay que espabilar chicos Porque es que encima Me está vacilando Y eso no me gusta nada Venga Vamos a la segunda parte Ojo Tellez ¿Qué hace Barzagli? ¿Qué hace la defensa? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues el segundo El segundo de Neymar Vaya retraso de equipo O sea Primero Barzagli Y luego El lateral izquierdo Es que no entiendo Qué han hecho Minuto 53 0 a 2 Vivala Vamos Douglas ¡Douglas! ¡Vamos! Recortamos distancias Marca Douglas Costa Buen gol Buena jugada Minuto 57 Hay tiempo 2 a 1 Madre mía Madre mía Madre mía Con los rebotes Tío Qué puta suerte De chaval Qué puta suerte De chaval Llega el tercero Marca Mare Qué suerte Ha tenido La Juve La Juve Sufriendo 1 a 3 Venga vamos La Juve Quiere maquillar esto Cristiano Cristiano Le corta la defensa Ventancur Dybala Ventancur La pega arriba Esto se va a acabar Chicos La Juve Va a caer Otro de los favoritos Que pincha Igual que el Liverpool Se acaba este segundo partido 1 a 3 Para nuestro rival Y chicos Vamos ya A por el tercer Y último partido Y venga El último rival Para la Juve Nos encontramos Con equipo de plata Con el Cristiano De plata Un jugador que está Muy muy caro Actualmente no sé Por qué precio andará Equipo asequible Vamos a ver Si conseguimos Resarcirnos De ese segundo partido Que ya nos han matado Cualquier opción De hacer algo grande En esta gran liga Así que chicos Vamos a caer de pie Vamos a ver Si en la Juve Termina Con buenas sensaciones Y venga Vamos a por este tercer Último partido En Douglas Cristiano Para Dybala Dybala para Cristiano Puede llegar el primero Cristiano Cristiano A la escuadra Minuto 2 de partido Marca el portugués Nos adelantamos 1 a 0 Douglas Para Cristiano Cristiano abre Para Cancelo Se mete en el área Cancelo Penalti Madre mía Se le acaba de comer el árbitro Matuidi atrás Vamos a tener la última En la primera parte Betancourt Balón para Cristiano Creo que es arriba Arriba Y se acaba Un solitario gol De Cristiano Nada más Comenzado en la primera parte Nos da ventaja Como veis Mi rival No ha tirado Entre los tres palos Nosotros siete tiros Dos a puerta Hay que afinar Un poquito la bruntería Y venga Vamos a ver Que pasa En esta segunda mitad Enre Can Matuidi Dybala Dybala para Cristiano Cristiano quiere el segundo Cristiano la pega El segundo del bicho Marca Cristiano Otra vez De los primeros minutos Ahora de la segunda parte Minuto 49 2 a 0 Cuidado Cristiano Cristiano la pega Y marca gol El Cristiano de Plata Nos recorta distancias Episodio muy malo De la Juve Sinceramente Aunque ganemos este partido Horroroso Una derrota Un equipo O sea Un partido contra un equipo De Plata Que no hemos tenido narices A marcarle más de dos goles O sea Muy muy mal Y venga Vamos a los últimos minutos Cinco últimos minutos Y esto se acaba Vamos Cristiano Cristiano Gol Pues nada Los tres goles chicos Que hemos marcado Los tres Después del saque de centro O sea Que lamentable Esto se acaba Corta Cancelo Va a tener la última La Juve Dybala Dybala Se acabó el partido Gana la Juve 3 a 1 A mi chicos Sinceramente No me vale Partido Muy muy malo Contra un equipo De Plata Un equipo Que la verdad Que defendía bien O sea El chaval No era Nada malo Como veis 8 tiros A puerta Nosotros 12 tiros 6 a puerta Y vamos ya A ver la tabla Clasificatoria Aunque ya os digo Que no va a haber Muy buenas sensaciones Pues como estáis viendo Ya chicos Batacazo de la Juventus Batacazo de la Juventus Que se sitúa En última posición Como veis Tan solo Dos partidos Ganados 12 goles A favor 6 goles En contra Un partido Perdido Ninguna victoria Por tirada De cable Le sitúan Con 8,4 puntos Una puntuación Muy muy pobre Una puntuación La verdad Que nadie Se esperaba Es una pena Así que ahora Me vais a poner en los comentarios Que soy malísimo Que si no sé qué Que si no sé cuántos Os recuerdo chicos Que es lo que va De la Gran Liga Hemos jugado Un total De 45 partidos Tan solo Hemos perdido 4 partidos Es mala suerte Que justamente Los partidos Hayan sido Con dos De los equipos Más punteros Como es La Juventus Como es el Liverpool Como habéis visto chicos Esta ha sido La mejor plantilla De la Juve Una pena Porque La plantilla en sí Es muy buena Plantilla Quizá Como os he dicho Al principio Lo peor que tenga Es el centro del campo Así que chicos No ha podido ser En el siguiente episodio Tendremos La mejor plantilla Del Real Madrid Así que no lo perdáis Suscribiros Para estar atento Dejarle Un buen me gusta Y nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Un partido aquí Es como tirar del cable Dejarle